Diciembre Diciembre Mi niñez lejana vuelvo a vivir y otra vez viene a mi la fe Navidad florida noche de amor es la noche del niño Dios Diciembre 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 mete alegría, de ilusión, de luz y sol Se llena de gozo el alma y es todo paz y amor Un cántico de alegría y lágrimas de emoción Esperamos que llegue el niño Dios para ver su divina paz Y adoran su gloria triunfal de rey en la noche de Navidad Diciembre Diciembre Diciembre